Nati, ¿viste tu cupón? Oh, ¿todo lo que ahorré? Con el Club Ahorro Unimark obtienes beneficios ahora ya. ¿Ahora va? Un viajecito y quieres seguir ahorrando. Helado casata tradicional sabor y un litro. 1.690 pesos cada uno. Ahorra 700 pesos. Papas fritas Marco Polo. Variedades 250 gramos. 990 pesos cada una. Solo dista tu ruta socio. Y aprovecha tu beneficio. Ahora ya.